De la época arcaica, empezamos a ver los primeros tolos. Por favor, explica a la gente qué son los tolos. Bueno, pues básicamente son unas estructuras circulares. Lo que luego serán los templos, pero en circular y en chiquitico. Aquí tenemos, por ejemplo, el tolo de Delfos. Es de lo primero que nos ha llegado. Que realmente tiene nombre de ser superguay, pero realmente no es nada más que columnas alrededor de una pared circular y dentro habría una esculturita de terracota de algún dios. Y ya. Exacto. Y ya. Y estas son cosas, o sea, estas son estructuras que servían para hacer culto al dios, etc. Pero realmente en el día a día del griego de esta época no era nada. Porque está ahí para hacer bonito. Llegas, das tu ofrenda, si das tu ofrenda, y ya. No, no, no. Tú no llegas a entrar. No llegas a entrar. Se acabó. Los templos griegos no eran para entrar. Los templos eran para el dios. Y tú entrabas a lo mejor a dar tu ofrenda y vete fuera. A celebrarlo fuera. Porque la vida se hacía fuera. Pero bueno. Esto es lo que nos ha llegado de la época arcaica en cuestión de tolos. A ver. ¿Por qué lo comentamos tan bien? Pues porque estas cosas luego serán precedente de otras. Claro. Claro, obviamente. Todo esto luego... Luego ya veremos que en la época clásica que hay cosas más chulas hechas. También nos ha llegado el mausoleo de... Espérate que el nombre... Alicarnaso. Alicarnaso, eso. Alicarnaso. Este es el mausoleo de Alicarnaso. O así sería. Porque realmente lo que nos ha llegado hoy en día es esto. Cuatro piedras. Ya-men. Ya-men. ¿Cómo? Uh, ahí veo... Ahí veo un trozo de columna con un agujerito en medio. Que si os fijáis, igual luego os decimos algo interesante al respecto. Yo os lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Un trozo de columna con agujerito en medio. Que luego diremos cositas. ¿Cómo crees que han podido hacer estas reconstrucciones? Porque si los que nos ha llegado son estas piedras y estas excavaciones, no habrían planos para decir cómo era el sitio. Bueno, planos. Tú ves el suelo y más o menos te puedes hacer una idea de lo grande que era. Y si tú ves las columnas, también te puedes hacer una idea del estilo que tenía. O como dice una perra, lo hizo un mago. Exacto. ¿Vingardium Leviosa? ¿Cómo? O sea, ¿por qué crees, señor, que ha reconstruido esto? ¿Qué te... Reconstruido esto? Joder, no sé hablar. ¿Qué tenía estas cosas aquí? Si no nos ha llegado. O tenían, yo qué sé, el friso era así, corrido. O... Es que no... Ese tipo de cosas que no entiendo. Pero bueno, no sé por qué me ha salido aquí el... Venga. Pues probablemente... O... Por comparación con otras construcciones del momento. O por planos, que sí que existían también planos. O por descripciones de algún texto. Sí, eso sí que puede ser. O porque señores ingenieros o arquitectos han hecho cálculo y pensando en el grosor de las columnas y en la distribución, piensan que la cubierta no podía ser de otra forma porque si no nos soportaría el peso por las cargas y los empujes. Ah, buena. A ver, esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Y de hecho, con la distribución de los pesos hablaremos después en los templos clásicos. Porque hay anécdotas bastante graciosas. De... Hostia, esto se me cae. Voy a hacer el mismo templo aquí al lado, pero bien. Bueno, de la época arcaica, en cuestión de edificios, ¿qué más podríamos añadir? Yo creo que poco más nos ha llegado de la época arcaica, ¿no? Yo, por lo menos, no tengo más preparado aquí. Si tú tienes algo más, lo puedo buscar así rápido. Tú sabes que yo soy la que hace el relleno, Bonar. O sea, aquí el que lleva el programa eres tú. Vale. Si tú lo tienes en la foto, yo no la tengo. O sea, yo relleno. Yo te hago de partener y todo. Lo que sí que hacían aquí también eran teatros. Teatros y estadios. Utilizaban la parte baja de una montaña para poner las escaleras y los asientos. Y así hacían estadios, que eran como una especie de así, villa. Y se me ha ido la palabra. ¿El qué? ¿Las gradas? Para hacer las gradas de los estadios y de los... Sí. Teatros, joder. ¿De los teatros? Teatros. Se me va. Se me va, se me va. Pero ¿por qué no nos ha llegado ningún teatro? Porque los hacía en la madera. Sí. Y luego cuando los hagan de mármol... ¿Por qué nos ha llegado poco? Hola, porque es mármol. Me quiero hacer... El salpicadero de mi cocina me lo quiero hacer de mármol. Ah, pues voy aquí al lado que hay un teatro y quito un par de losas y me lo hago de gratis. O sea, los primeros de madera. O sea, los primeros de madera. Voy a llegar a los romanos y me lo quito. O sea, te lo quito y hago otra cosa. Exacto. Reaprovechamiento. Los de madera, obviamente, por el paso del tiempo no van a sobrevivir. Y los de mármol y piedra, cuando llegaron los romanos que dijeron, hostia puta lo que tienen montado aquí los griegos. Vamos a usar esto, que nos mola mucho. Entonces, venga, trae piezas de mármol a Roma, trae esculturas, empieza a copiar. Pero bueno, eso ya hablaremos en un futuro. Por eso no nos ha llegado nada más que unas cuantas piedras de esta época. El mausoleo, el tolos de Delfos y poco más.